Bueno, ahí está el silueño chupando la teta para que le baje es lo que hace es que cabecear ahí, bajarle leche claro, la cabecear para que le baje la leche porque no le baja nada, le comienza a darle cabeza es algo que le está bajando usted me dice cuando lo agarro lo dejamos con el silueño hoy es viernes 1 de diciembre saludando a Inigo Manflores allá en España a don Antonio, a doña Lilia, a Jevers son los amigos de Inés don Antonio que me ha tenido una vaca amarrada una española y pura paja, dígale ¿le digale usted? don Antonio, que es pura paja la vaca amarrada no, se la va a pudrir allá con la vaquita amarrada es que le muerde de risa ahí ya ahí está sacando bastante el ternero mire hay que armar aquí de paciente ¿ya? sí, retiro el ternero vamos a retirarlo al silueño porque hoy no se queda con toda la leche lo tenemos que retirar porque no lo retiramos entonces él se chupa toda la leche así que lo limpia para ordeñar mientras nosotros lo tenemos acá al silueño ahí comienza a ordeñar otra vez así que lo tenemos acá y lo tenemos acá y lo tenemos acá